Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música. Arrancó temprano Raimundo la música en Bebeto TV. Me encanta. Son las tres en punto de la tarde, tres y uno aquí y dos y uno allá en Estados Unidos. Bueno, la parte más importante cuando tenemos el placer de presentar al artista que diariamente exhibimos, porque aquí lo exhibimos, esto es una ventaja del lujo, una ventana. Bebeto tiene las anécdotas, las historias que pocos conocen de los artistas dominicanos que se presentan aquí. Bueno, cuando lo firmó el Rubio de Discomanía hace mucho tiempo, Aririo, yo dije, bueno compadre, ese tipo canta bueno Rubio y él me dijo, lo voy a pegar y lo cumplió mi hermano. Es la segunda ocasión que visita esta tarima, mi hermano. Son pocos los artistas que Bebeto ha visto Rookie Liga y luego lo ve en las grandes ligas exhibiéndose. Así es. ¿Es Grandes Ligas? ¿Me pongo para él? No, ya es Grandes Ligas. Ok. ¿Cómo lo ve acá? ¿Y en qué playa estábamos? Con el salero y los ojos verdes de Alex Rodríguez, llega a Bebeto TV, un verdugo, el más pegado de la bachata. Dilo tú, Raimundo. Kiko Rodríguez en Bebeto TV. I'm my mother. No hay pa' nadie, Fior. Llegando Kiko. Por eso estamos en el primer lugar a esta hora. Ya se supo todo, Franklin. Dale, vaya Kiko. Entrando a las escalinatas del Palacio Presidencial de EN Televisión, llega un cuarto bate de la bachata. Según Romeo, su niño lindo. Dame luces ahí en el pasillo. Llega Kiko. 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 Voy a la sé Y el verde de tus ojitos mar Solo lo refleja el mar Ese verde de tus ojos mar Solo lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspira a cantar Y dice, ay, más, fin Te quiero ver, ay, sí Ven, te quiero ver, ay, Dios Ven, te quiero ver, ay, sí Ay, oye, ay, oye Oye, ¿cómo dice? En sus labios no aparecen ni en todas partes ¿Cómo te dice ese mamá? Al mirar tus lindos labios amados Que yo no puedo besar, ay, Dios Al mirar tus lindos labios amados Que yo no puedo besar Mi amor, tú me comprometes, ay Y así me inspira a cantar, ay, Dios Ay, más, fin Ven, te quiero ver, ay, sí Ven, te quiero ver, ay, Dios Ven, te quiero ver, ay, sí Ay, yo llevo, ay, Dios Con sentimiento a otros Pero yo lo sé Al mirar tus lindos labios amados Que yo no puedo besar, ay, Dios Al mirar tus lindos labios amados Que yo no puedo besar Mi amor, tú me comprometes, ay, Dios Y así me inspira a cantar, ay, Dios Ay, más, fin Ven, ven, ven Te quiero ver, ay, sí Ven, te quiero ver, ay, Dios Ven, te quiero ver, ay, sí Sigue Kiko En un nuevo segmento 3x3 En Bebeto TV El que dice que lo que Kiko Ayúdalo, William Dale pa' allá Oye, como dice Mala noche Recordarte enamorado De la persona equivocada De alguien que robó tu cura Es un juicio Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra noche Otra noche Sin tu vida Este loco Ay, no te olvidas Ay, te buscaré Bandida Y taparé Ayúdita Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandida Tu corazón Tiene un aluno Pendiente En los dos Oye, bandida Te voy a castigar, mami Para que sepa Yo tengo los trucos, baby Ay, tú bien Pensás Que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida Por tu amor Visto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra noche Sin tu vida Este loco Ay, no te olvidas Ay, te buscaré Bandida Te atraparé Bandida Mi amor Me esperaré Bandida Tu corazón Y el mío Tiene algo Pendiente Y los dos Pendiente Y los dos Oye, bandida Yo llamo ahí Con la burra Oye, como dice Y dice Pero estoy enamorado De la bandida Otra vez La que me pone A coger lucha Me vete A vivir Con rachos Como un perro Bebiendo jiva Dale pa' allá Kiko Ay, tú Hay tu mensaje Que el hombre Que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida Por tu amor Visto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra noche Otra noche Sin tu vida Este loco Ay, no te olvidas Te buscaré Bandida Me atraparé Bandida Mi loguro Pagaré Por mi amor Te daré Bandida Mi corazón Que el mío Tiene algo Pendiente Y los dos Te atraparé Mi bandida Mi bandida Bueno, Kiko Se encendió el asunto Ve acá, Lorena Kiko Siempre uno tiene Un bachatero preferido O sea Cuando tú rachas en el negocio Tú dices Bueno, si soy merenguero Yo me gustaría ser Tlaquín, por favor Me gustaría ser Como Johnny Ventura Si soy salsero Me gustaría ser Como el canario Cuco Valoy Tú como bachatero Tú dices Ya, si yo me pego Quisiera ser Como quién, Kiko Bueno, yo quisiera ser Como Kiko Rodríguez No, no, no Antes de empezar Antes de empezar No ahora, no ahora Uno siempre sigue Tiene un norte Tú sabes Siempre tenía Muchos patrones a seguir Correcto Mayormente Fui admirador Primeramente De Luis Segura De Luis Segura Aguanta Para Mesuay Para Mesuay Esto es diferente Tú te atreves A tararearme un poco Con tu banda Que está montada Y sobada El tema que tú dijiste Ese viejo se canta bueno Me gustaría ser como él ¿Te has quedado en un chin? Vamos a ver Esto es en vivo Esto es diferente, compadre Por eso somos Estamos en el primer lugar Por eso Vamos a ver, muchachones Produciendo en el aire Dale así Él está hablando con ellos Mira, ¿qué hacemos? Mira, Kiko Tú sabes que tenemos que hacer algo Poncha, Daniel Que hacer algo Mira, no, ¿qué hacemos? Y como el requinto lo ponemos Eso de Luis Es que la yoñadita Tiene mucho tema Es que tiene mucho tema Dile cómo dice Vamos a ver Le dio Kiko Dale, pañar y dio Desde que tú me engañas Abusador Tengo el corazón de acero Mátame, Kiko Y de mis labios no salgo Ve, Lorena, pande, el hombre Te sienten Ya no te quiero Te la regalo, Kiko Estás pegando Cuerno de gracia Para llevar El amor Yo lo perdí Que es ajeno No me apena No me apena ¿Cómo que dice? Corazón de acero Tengo a yo Maldito amor Que no lo pierde Corazón de acero Tengo a yo Porque tu amor Me engañó Wow, Kiko El aplauso al público En el estudio Excelente Para mi hermano Kiko Improvisado Improvisado, mi hermano Pero muy bien Entonces ahora Sigue El 3x3 Este es el tercero De Kiko Rodríguez Dale pa' allá Suelta la Joaquín Romo Romo Hoy hablo así Hombre Ese ajíbaro Felipito Hey Oye Cómo Y la vi pasar Y siquiera se apoderaron De mi activos sentimientos Yo pensé que no existían en mí Estaban más que muertos Tanto, tanto tiempo Hoy Hoy la vi pasar Sé que algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo quieras Que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mi sabera ¿Qué comerás? Y recuerdo todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo no lleno ¿Dónde estará? Con sus doyas Y recuerdo todo lo triste Y lo malo que pase contigo Que fue por ella Todo lo que sufriró Con su sonrido Y lo malo queначала Y lo malo que sucedió Con su amor ¡Galvin! 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 No puedo. Hoy la vi pasar Y siquiera se apoderaron de mis antiguos sentimientos Yo pensé que no existía en mí Estaba más que muerto Tanto tiempo hoy Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado Cuando mi cielo lo lleno de sarea Con sus bellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he superado Con su ruido ¡Galvin! En breve sigue Kiko Rodríguez ¡Suéltala Joaquín! Regresamos Bebeto TV Bueno mi hermano La bienvenida formal ya para un astro de la bachata El más pegado Libra por libra en este momento Mi amigo Kiko Rodríguez Bienvenido Kiko Dale ahí William Ok Gracias, gracias Contento de estar aquí en tu programa Sí Ya para mí en mi casa también Eso es tu casa Y deseándote lo mejor en tu cumpleaños Gracias hermano Gracias hermano Muchas bendiciones Gracias, gracias El próximo sábado De salud y larga vida para seguir haciendo buena televisión Como tú sabes hacer Gracias Kiko Este fenómeno Kiko Discúlpame Raimundo Sí, sí, sí De Romeo De esta bachata tuya En los primeros lugares Rompiendo los ratings de audiencia en términos de emisoras Mira, esto ha sido una bendición de dios De verdad El colaborar O yo Hacer el disco con Romeo En el disco Utopía Sí Esto ha sido tremendo Ha sido apoteósico La gente apoyándonos de todas partes del mundo Ahí está las imágenes Y de verdad contentísimo con lo que está pasando Wow Para un artista El artista nace con una bendición Que es tener el talento Los dones y los talentos para tu poder cantar Es la primera bendición que recibe un ser humano Y si es artista, verdad Luego tener una bendición de tener temas Como lo que tú has colocado en el gusto popular Como bandida y los demás Es otra bendición Esta bendición Para Kiko Rodríguez Poder exhibirse en esos grandes escenarios Al lado de Romeo Santo Háblame de esa experiencia No, mira, una experiencia de verdad tremenda Al estar al lado de un gran astro como Romeo Claro Hemos aprendido muchísimas cosas compartiendo escenarios juntos En los diferentes escenarios que nos hemos presentado De Maryland Sí Y todo eso En el Becker Center, en Brooklyn Exacto Sí Y estuvimos también en los premios de los Latin Music Awards El Latin Music Awards compartiendo con Romeo Claro ¿Qué ha significado esto para ti, Kiko? En tu carrera O sea, ¿has logrado captar ya otros escenarios en el mundo? Claro que sí, ¿no? Y se están abriendo muchas puertas ya Tenemos también otras propuestas también ya que vienen pronto Y de verdad para mí ha sido tremendo, de verdad Una experiencia maravillosa Que bueno Compartir con Romeo Un gran ser humano Un muchacho Fajador Fajador Trabajador Y de verdad Que tiene Todas las herramientas para Para seguir siendo un rey Ponme un ching ahí, Raimundo Dame un ching ahí Vamos a ver Ahí está, Utopía La Gira del Pueblo Oye, eso pegado, Joseph Qué palo, Kiko, eh yo creo que no hay ninguna otra gran bendición para un artista de tratar un escenario donde hay tantos fanáticos y que puedan tararear tu canción yo creo que no hay ningún otro sentimiento eso es la satisfacción más grande yo creo que es sentir como artista creo que el amor el cariño el aplauso de la gente que solo que te motivan a seguir adelante quiero saludar a jose tu manager que está aquí felipito siempre atento ahí junio junio perdón junio junio así que estáis siempre atento contigo con los músicos tempranito aquí a los muchachos que se desprenden yo de ser mi hermano junio oye ya los músicos también felipito que viene de nuestro guía nuestro guía así que vende de tempranito son músicos aquí de las de las 12 del mediodía a visitarnos y para mí es un placer y siempre estaré agradecido de su trato muchachos por venir este programa muy amable kiko ya fue en tantas bebés son las 348 aquí 248 allá desde ahora y hasta que el canal quiera canta kiko dale pa ya raimundo bueno seguimos en esta plataforma de bebeto tv poniendo en este escenario el que ha visitado los grandes escenarios fuera y dentro del país junto a romeo la bachata de kiko rodríguez dale pa ya hay mi madre se encendió esta vaina pareja hay consentimiento ingrato ha sido la vida que no me acaba de matar jamás se olvide ese día 15 de noviembre a las 12 del día ingrato ha sido la vida que no me acaba de matar jamás se olvide ese día 15 de noviembre a las 12 del día como que dice la brindす la viz La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el adillo en su dedo y el beso que no le di. Sube la canción que quiero llorar, ¡con amor! Y ya no dio despedida, ni me invitó a la catedral. Por los chismosos del pueblo, llegué hasta la iglesia, murieron mis sueños. La vida en el altar, precisamente cuando el padre lo soñó mi mundo colapsó al momento. La vida en el altar, y una diadema en su cabeza ya que el novio se llevó lo que más quiero. La imagen no puedo borrar, quiero sacar de mi memoria su vestido blanco, el adillo en su dedo y el beso que no le di. Y con este mar me despido. Sigue Kiko en la parte final de Bebeto TV, el que dice que lo que. Por eso estamos en el primer lugar, ¡ay mi madre! ¡Dale pa' allá Kiko! Dulce mujer de mi vida, hacia mi Dios que te tengo, con gran dulzura este día, a darte caricias eventos. Son tus ojos dos, son tus ojos dos luceros, que me dan la dulce calma, junto a todas mis caricias, vine a entregar de mi alma. ¿Cómo que dice? Nunca renunciaré en ti, mi amor, aunque la muerte lo diga, y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida. Nunca renunciaré en ti, mi amor, aunque la muerte lo diga, y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida. Nunca renunciaré en ti, mi amor, aunque la muerte lo diga, y más allá de la muerte, yo te amaré en la muerte. Con amor, tú llevas y allá de la muerte. Mi sobrina cumpleaños Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Y te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida mami chula Donde tú has sido mi reina Esta vida mala mía Sin ti no vale la pena Aunque el amor te lo diga Y no se llame la muerte Y te amaré en la otra vida Y te amaré en la otra vida Porque no puedo renunciar Porque tú me das Hay amor, 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 amor Pero con sentimiento Qué sonido, William No se llame la muerte No se llame la muerte Ese sable Dale.